Hoy volví a dormir en nuestra cama y todos igual, el aire en nuestros canos, nada cambiará, difícil olvidar de estar aquí, hoy. Ven y cuéntame la verdad, ten piedad. Y dime por qué, no, 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 no sé que me dejaste de llamar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Cómo vas a brotar, serás la flor más bella, cariño mío vuelve por favor, que yo no sé vivir sin ti, voy por las noches como un náufrago, quisiera amarte hasta hoy, te quiero, te quiero, te quiero. Con raíz, espero en libertad, ay, te quiero, yo te quiero, 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 te ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y hoy tú puedes hacer un gran río En mi universo puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que no me querí como yo te quiero Acuista a mi abilado Esta noche te quiero vivir Mi abrata, mi abrata, me saca, me come me pone Amor inciendor Amor inciendor Amor inciendor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!